...defensa Dele Alli, recorta Dele Alli, juega con Kane, está habilitado, remata, Kane, gol, si defiende... ...por la zaga, vemos como Kane, ahí se va hacia su izquierda, detectándose, pase en Kane el resto de Escocer y Cantar, control y tiro con la derecha, falta hacer un Inglaterra a uno.